¿Está por ahí Mateo? ¿Cómo estás Mateo? Acá estamos, ¿qué tal, Ceba? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo estás? Bien, bien, imagínate, si Laura decía que le daba vergüenza hablar después de los anteriores oradores, imagínate a mí, ¿no? ¿Qué digo ahora? Bueno, yo creo que tenés también muchas cosas para contar, Mateo. Gracias. Y con tu mate, mirá vos. Bueno, algunos por ahí que están acá hicimos un vivo con Mateo hace unas semanas. Mateo, campeón mundial de robótica. Cuando estuvimos en esa charla con Mateo yo dije, ¿qué voy a hablar yo de robótica? O sea, no entiendo nada. Y encontré al otro lado un emprendedor humano, increíble, increíble persona. Mateo, gracias por estar acá, ¿sí? No, gracias a vos, Ceba. Sí, y bueno, a ver, yo te voy a hacer preguntas como diciendo, no sé, sos más joven que todos nosotros, pero arrancaste re temprano. ¿Cuándo te diste cuenta que, digamos, que la tecnología te gustaba? Bueno, lo técnico en realidad me cruzaba la vida desde que tenía cuatro años, desde que mis viejos me dieron una computadora por primera vez que supe que la tecnología iba a tener que ver. Pero cuando realmente me empecé a meter de forma más profesional, entre comillas, fue a los 14 años, cuando empecé a construir robots y a darme cuenta de que de verdad quería dedicarme 100% a la tecnología, sin ninguna clase de duda. Y después, a ver, en el medio pasan cosas, de vuelta, vamos a ir, viste, apretando el botoncito que fast forward, ¿no? Vamos para adelante. Un toque antes de ganar el Mundial, ¿no? El Mundial de Robótica. Vos participaste en varios otros campeonatos, ¿no es cierto? O sea, no sé, pero una bocha, por si yo, 20 creo que fue una cosa así. Si pudieras tratar de contarnos qué fuiste sacando o aprendiendo de esos campeonatos que te llevan después a Israel. Sí. Bueno, en realidad, en Argentina tenemos una institución muy grande que se llama la Liga Nacional de Robótica, ¿no? Donde se arman unas 40 competencias por año y se llega a la final en noviembre, que es en Bahía Blanca. Y mi escuela, las escuelas ORT, escuelas técnicas muy grandes de Capital Federal, tenían un equipo que participaba. Entonces me metí a participar y empecé a construir robots para ir a las competencias. Obviamente, se imaginan la frustración cuando ningún robot servía para nada, todos andaban mal, no podían pelear, perdían, uno explotó en el medio. Bueno, es una larguísima historia. Pero sí, me prendí fuego. Fue una cosa bastante, sí, bastante terrorífica. Pero bueno, fueron pasando muchos errores y un poco lo que aprendí lo relaciono mucho con lo que contaba Santi. Yo también soy, ahora lo estoy conteniendo mucho más, pero muy calentón de perder. Me pasaba eso, no podía perder, para mí era una cosa imposible. Y estas competencias me hicieron bajar un poco, incorporar muchísimo humildad, aprender el trabajo en equipo, porque la robótica es algo que de a uno no se hace. Y así fue algo que tuve la suerte de empezar a aprender de chico. A los 14, 15 años, empezar a perder, para entender por qué perdía, incorporar esa humildad, incorporar el laburo en equipo, incorporar el saber tragar la derrota y también saber ganar, que tal vez es más difícil que saber perder. Así que ahí empecé y eventualmente en 2015 fue que armé un robot con todo lo que había aprendido, después de un año y medio de laburo, y ahí fue que ganamos el Campeonato Nacional de Robótica y fue el escalón para llegar a competir al Mundial. ¿Cuánto tenés, Mateo? 22, no. 21, 21. 21, 21. Estaba tratando de pensarme dónde estaba yo con mis 21. Bueno, no hay que ser grande para hacer cosas grandes. ¿Te lo dijiste a vos mismo para desarrollar? Háblalo. Sí, sí, sí. Yo siempre cuento la historia del Campeonato Mundial de Robótica en Israel, porque es un punto de quiebre en mi vida donde yo digo, porque en mi cabeza de técnico en electrónica, para mí la gente que cambiaba el mundo, la gente que realmente hacía un impacto en el planeta, eran los super ingenieros en electrónica que trabajaban en el laboratorio de propulsión de la NASA o en Microsoft, o sea, nada que ver conmigo que estaba en mi casa acá en Caballito estudiando técnico en electrónica. Entonces, para mí el camino para crear un impacto, porque yo, como decía Laura, yo siempre quise hacer algo diferente, algo que ayude a la gente, algo que tenga un impacto grande en el mundo, para mí ese impacto pasaba por hacer toda la carrera de ingeniería, posgrados, un montón de investigación, y lo típico que uno se plantea cuando empieza a estudiar tecnología, ¿no? Pero cuando ganamos el Campeonato en Israel, lo que yo dije es, che, si pudimos ganarle un Campeonato A, literal, nosotros éramos tres, y el equipo ruso eran 43 personas, los uberanianos eran 32, los israelíes eran, no sé, no los conté, pero eran demasiados, Estados Unidos eran 12, bueno, un montón de gente, cuando nosotros, que éramos dos pibes de 17 años con nuestro profesor, pudimos ganar eso, dije, ok, si pudimos ganar eso, podemos agarrar esta tecnología y hacer algo más, que realmente pueda ayudar a la gente, porque la robótica está buenísima, pero al final del día me pasaba lo mismo que decía Laura, no estaba ayudando a nadie, estaba ayudándome a mí a ganar premios, y a la escuela, y bueno, al país a ganar un premio, pero no estaba creando un impacto real en la vida de nadie, así que ahí dije, me gustaría desarrollar algo, con toda la tecnología que aprendí en la escuela, para ayudar a alguien, ¿no? Y ahí fue cuando terminé la secundaria, me recibí, y justo en ese proceso, antes de empezar en ingeniería, en ese verano, digo, bueno, vamos a desarrollar algo para las personas con discapacidad, porque mi mamá es profesora para personas con discapacidad, particularmente para personas sordas, hace muchísimos años yo me crié con personas con esa discapacidad, así que dije, vamos a desarrollar algo para que estas personas con discapacidad puedan comunicarse mejor en su vida cotidiana, no lo pensé ni como un emprendimiento, ni como una empresa, ni como un proyecto escalable, nada, sino que dije, voy a hacer una app para que mis amigos con sordera puedan comunicarse mejor, y bueno, de 2017 a hoy... Y te sentaste así nomás, y dijiste, bueno, déjame un rato, y dijiste, bueno, lo hago, Sí, de hecho me senté... Oí una de las aplicaciones, ¿te sentaste ahí? En este preciso escritorio, y yo no sabía hacer aplicaciones, pues soy técnico en electrónica, no estudié esa parte, así que busqué tutoriales en internet de cómo hacer apps, me miré como 16 horas de cómo hacer aplicaciones online, y ahí salió la primera versión de Habla, lo que en ese momento era algo súper chiquito, muy básico, muy feo, diseñado por mí, y se pueden imaginar, y como decías vos, tres años después, es una de las cinco aplicaciones inclusivas más descargadas del planeta. Y te llevó, corregime esa parte, porque no sé, dos, tres, a veces no sé si es exageración, ¿cuánto te llevó realmente a hacerlo? Digamos, lo que es hoy es un trabajo de ingeniería mucho más grande, la primera versión, que fue lo que salió para que mis amigos la usen, y la hizo conocida, habrán sido entre dos semanas la primera idea, y después unas dos más para perfeccionar, un mes, más o menos, todo el mes de enero de 2017, para construir la primera versión. Y te hago la última pregunta, antes que vayamos ahora al living. Mauro, recién escuchábamos a Mauro esto, que premios, reconocimientos, el restaurante, y al borde de recibir ese primer mega reconocimiento, y estaba a punto de abandonar, que no le cerraban los números, vos los otros días decías algo de esto, ¿no? O sea, hoy sos, o sea, al igual que todas las personas que acaban de pasar, vos sos más joven, tenés la mitad de la edad mía, ¿cierto? O menos, qué desgraciado que sos, menos, y, y, y es tremendo, todo el mundo te conoce, y tenés una aplicación, y al mismo tiempo dijiste, está bien como pagar sueldos, y está realmente en ese lugar donde quizás estaba Mauro hace unos cuantos años, ¿no? Sí, a mí me parece, me parece buenísima la, la comparación que estás trazando, porque, porque yo me sentí totalmente identificado cuando Mauro lo contaba, decía, por Dios, se puede, se puede, los exitosos también pasaron por eso, por eso, para uno es, pero está buenísimo hablarlo, porque, porque está bueno ver como en las, en las, en las cuatro historias pasa lo mismo, ¿no? Es, es perseverancia, es un montón de laburo, y es pasarla mal para eventualmente lograr tener éxito en un proyecto, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, y me, y me parece importantísimo, yo en, en mis redes tengo mucha gente, de, de mi edad, y de, de todas las generaciones, pero mucha gente de mi generación que me sigue, y un poco lo que a mí me, me encanta comunicar es, a veces parece, o sea, cuando yo te cuento que habla, lo ayuda a 100.000 personas con discapacidad, que nos dio un premio, la innovación humanitaria del año del MIT, que es como la estrella Michelin de la tecnología, más o menos, nos reconocieron en la Universidad de Pekín, como el mejor desarrollo social del mundo, tuvimos un montón de logros, pero aún así todavía, no, no llegamos a cubrir los gastos, los ingresos son muy bajos, nos cuesta un montón conseguir sponsors, o sea, sigue siendo todavía un desafío, y todavía nos cuesta llegar a fin de mes, y por eso a mí me encanta comunicar eso, porque a veces la gente lo ve en una entrevista, y parece que, wow, no, claro, 100.000 usuarios, ya son millonarios, están hechos, la empresa inclusiva, y para nada, la verdad es que para nada, y todavía sigue, te levantás todos los días, con un desafío peor al del día anterior, pero bueno, yo creo que van a compartir todos acá, ese es el desafío, y el juego, y el camino del emprendedor, sin eso, no creo que se llegue a ningún lado. Sí, y qué bueno que te animes a compartirlo, y cruzarlo esto, como decís vos, con la historia de Mauro, y seguramente que muchos de los que lo están escuchando, yo te escucho a vos, lo escuchó a Mauro, y hemos pasado por eso, ¿no? Si les parece bien, Laura, capaz que es corchumbino, ya Laura está mandando algo, y con Mauro por ahí, espero que no sea yo Santi, esté navegando, y si estamos ahí, nos juntamos un ratito. ¡Gracias!